Un caballo de tiro de bronce, mensajes de amor en luces de neón o saris colgados de farolas son algunas de las esculturas urbanas que desde este martes llevan emoción y sonrisas a la City de Londres, el serio y ajetreado distrito financiero de la capital inglesa. 18 piezas de artistas de renombre como Sarah Lucas o Tracy Emin poblarán durante un año las avenidas y callejuelas de la llamada Milla Cuadrada en el este de la capital como parte del Programa Anual de Arte y Público Escultura en la City promovido por el Ayuntamiento de la zona. De este modo el viejo Londinium romano que combina antiguas ruinas y edificios emblemáticos con altos rascacielos en acero y cristal se convierte en un parque escultórico que transforma la vida cotidiana de las personas que trabajan o visitan el barrio. Sea de forma independiente o en un tour organizado se puede recorrer la serie de obras seleccionadas en esta octava edición del festival que incluye por primera vez instalaciones acústicas como Tree de Marina Abramovich o La gran evasión de Miroslav Valka, interpretación silbada del tema de la película de ese título que se activa al atravesar un callejón.